El protagonista de la feria es el libro, pero este no existiría sin la labor de varios agentes. El autor, el editor, el distribuidor, el librero y el lector, o mejor dicho, en este caso, el comprador. La feria es lugar de confluencia de todos ellos. De ahí la importancia de esta feria que saca a la calle los libros, que permite a todos acercarse, aunque tan solo sea, curiosear las novedades que ofrecen nuestros aguerridos libreros. Una vez suprimida la barrera que para muchos supone la puerta de una librería, los viandantes, segovianos o turistas, solos o con amigos, con sus parejas o con sus hijos, van a tener al alcance una enorme variedad de libros, infantiles, creación literaria, ciencias sociales y humanidades, tiempo libre. Creo que no hay excusa para no acercarse, ver la oferta y, sobre todo, comprar libros. Así pues, tenemos que seguir trabajando para conseguir que el libro ocupe su valor real. Y qué mejor manera que mantener esta feria. Incentivo para todos, pero, sobre todo, una de las múltiples formas de valorar el libro y la lectura. A todos los protagonistas, muchas gracias por vuestra labor tan importante para esta sociedad. Al resto, les animo a comprar libros y a disfrutar de su lectura. Uno de los grandes placeres de la vida. Muchas gracias.